Renovallantas y Muelles de Oaxaca trae para ti la síntesis informativa de Acierta Radio del 29 de septiembre del 2021. Opinión con acierto. Luces en el firmamento de salud. El gobernador Alejandro Murat anunció ayer la probable asignación de 300 plazas en el sector salud. Es una luz de esperanza en el difícil trance que enfrentan extrabajadores. Esto debe ser una motivación para evitar más bloqueos viales que afectan a terceros que no tienen la culpa de sus problemas laborales. Solapan acoso sexual de director de universidad en Oaxaca. Trabajadoras y estudiantes del Instituto Tecnológico de la Construcción Campus Oaxaca han sido víctimas de acoso sexual y laboral por parte del director de la institución Francisco Jesús Sánchez Martínez. Esto señalaron bajo el abrigo del rector Marco Vinicio López González. Joven denunció amenazas de agente municipal. Es hallada muerta. Fanny Guadalupe, una joven de 16 años de edad, fue hallada sin vida el pasado domingo 26 de septiembre en El Porvenir, agencia perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón, en la Sierra Norte de Oaxaca. La víctima había denunciado al agente municipal de la misma por amenazas y agresiones en su contra. Es un error demandar un derecho con violencia, afirma AMLO tras marcha por el aborto. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que es un error demandar un derecho con violencia tras la marcha por el aborto en el que un grupo de feministas realizó destrozos en la Ciudad de México y algunos otros estados del país. Ambulantes impiden ventas en mercados de Oaxaca, ayuntamiento sumiso. Pese a que el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez reconoció ante comerciantes de mercados públicos de la capital su error en el supuesto operativo que realizó para desalojar a los ambulantes del Zócalo, tanto regidores como el edil Osvaldo García Jarquín siguen sumisos ante los vendedores informales. ¿Cuáles son los requisitos para la vacunación anticovid en adolescentes de 12 a 17 años? La Secretaría de Salud dio a conocer los criterios para identificar a los adolescentes de entre 12 y 17 años de edad que podrán recibir la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech, una vez que realicen su inscripción en la página oficial del gobierno federal y que tengan algunos de los 42 padecimientos considerados prioritarios, además de quienes tienen más de nueve semanas de embarazo y estén en espera de un trasplante de órganos. Renovallantas y Muelles de Oaxaca trajo para ti la síntesis informativa de Acierta Radio. Escúchanos el día de mañana con más información. Síguenos en las redes sociales como Acierta Oaxaca. Visita nuestra página web www.acierta.mx